y bien amigos aquí estamos para otro vídeo de su canal el salvador en el campo ya extrañaban de cuando vienen de los vaquitas o toretes pues aquí está uno de la hacienda las margaritas de don alfonso cruz y aquí vamos a mostrarles tres ejemplares que tienen disponibles para todos ustedes así es que el vídeo es breve es pequeñito para que ahí como dicen al grano especificaciones y ya verdad así que ahí los dejo para que escuchen ahí las especificaciones de cada animal son tres en total y ahí atentos siempre nos pueden se pueden comunicar con nosotros para más detalles saludos torete 359 sobre 20 toro 321 sobre 19 torete 517 sobre 21 y 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